Cantada alegres a Dios Habitante de toda la tierra Cantada alegres a Dios Habitante de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Y reconocer que Jehová Dios Y que nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Música Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Y reconocer que Jehová es Dios Y que nos hizo ir a nosotros, a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado 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 Música 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 Jesucristo te está llamando Para que vayas de su prado Para que vayas a él Abre, abre tu corazón Abre, abre tu corazón A nuestro Dios A nuestro Dios tan puro A nuestro Dios tan puro A nuestro Dios tan puro A él que nos quiere A nuestro Dios tan puro 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 Abre, abre tu corazón Abre, abre tu corazón Abre, abre tu corazón Abre, abre tu corazón Unos tal vez buscan la verdad Y otros buscan por buscar Y así pasan el tiempo Y los problemas tienden a crecer Luego después Muy tontos tal vez En la muerte piensan resolver Yo sé de un camino Muy largo al recorrer De felicidad De tranquilidad Y un nuevo despertar Cristo es el camino La vida y la verdad Él es la puerta a la vida eterna No rechace su llamar Yo sé de un camino Muy largo al recorrer De felicidad De tranquilidad Y un nuevo despertar Cristo es el camino La vida y la verdad Él es la puerta a la vida eterna No rechace su llamar La vida y la verdad No rechace su llamar El coeur de la verdad Música Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista ya de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista ya de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Música Bajemos por el maestro desde el alma al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sellar Y que sea pasada lista ya de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé 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 ¡Gracias! 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 Si el amor de Dios siempre ha de estar En todo tiempo y en todo lugar Donde lo busques lo has de encontrar Entre las nubes cerca del mar Si el amor de Dios siempre ha de estar En todo tiempo y en todo lugar Donde lo busques lo has de encontrar Entre las nubes cerca del mar Música A veces me pregunto yo Si en vez de llanto y tanto dolor No puede haber un poco más de amor En la humanidad Si el amor de Dios siempre ha de estar En todo tiempo y en todo lugar Donde lo busques lo has de encontrar Entre las nubes cerca del mar Si el amor de Dios siempre ha de estar En todo tiempo y en todo lugar Donde lo busques lo has de encontrar Entre las nubes cerca del mar Donde lo busques lo ha de estar Donde lo busques lo ha de estar En todo lugar Donde lo busques lo ha de estar 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 Lleves en todo lugar Y el puentes lo ha de estar Donde lo busques lo ha de estar Donde lo busques lo ha de estar Ahora que todo en tu vida ha cambiado Prosigue confiando en tu salvador No vuelva los pasos a ese mundo Que solo tristezas te dio en el ayer Brindete hoy, brindete hoy, brindete hoy a Cristo En él hallarás la vida y el perdón Brindete hoy, brindete hoy, brindete hoy a Cristo En él hallarás la vida y el perdón En él hallarás la vida y el perdón En él hallarás la vida y el perdón Señor, bendito Salvador Vendré a entregarte el corazón Señor, que libras del dolor De haber caído en tentación Yo sé, mi Señor Que he pecado contra ti Pero, mi Señor Tú me ayudarás Señor, cansado ya estoy De caminar y caminar Si, por ese mundo cruel Sin paz Sin fe Sin amor Yo sé, mi Señor Que he pecado contra ti Pero, mi Señor Tú me ayudarás Tú me ayudarás Señor, feliz me siento ya Señor, feliz me siento ya Con gozo en tentación Con gozo en corazón Con gozo en corazón Pues tengo la seguridad De haber hallado salvación Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Oíste mi oración Y, mi Señor Hablaré de tu amor La, 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 la La, 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 la El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su alma de amor. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en él confiaré y él te librará del aso del casador, de la peste destruyó ahora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y él te librará del aso del casador, de la peste destruyó ahora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del aso del casador, de la peste destruyó ahora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Voy caminando por las calles de la ciudad Miro mucha gente y algunos son muy pobres Hay que dar gracias a Dios Por la riqueza, la pobreza y el amor Y tu amigo que está sentado Escuchando mi canción Creo un poco en la vida En Dios y en el amor Hay que dar gracias a Dios Hay que dar gracias a Dios Por la riqueza, la pobreza y el amor Con mis sueños en mi mente Cruzo parques Muchos barrios Veo niños solitarios Que los maltratan Sin tener a quién Les tengo un poco de amor Les tengo un poco de amor Y también un trozo de pan Hay que dar gracias a Dios Hay que dar gracias a Dios La, 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 la Gracias por ver el video. Cuando solo me encontraba sin amor, sin fe y sin Dios, y en mi alma ya cansada no había paz, no había amor. Alguien vino y me dijo, hay solución. Cuando apenas era un niño, no sabía yo el por qué. A mi padre preguntaba, la razón de este vivir. Caminando así en el mundo, cuánto tiempo yo pasé. Confundido y agobiado, no tenía libertad. La, 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 la... La, 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 la. Ya no más camino solo, ahora tengo libertad, Cristo vino hacia mi vida, todo, todo lo cambió. Ahora tengo vida eterna, Él me ha dado hoy su paz, Cristo ha roto las cadenas, todo, todo lo cambió. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ya no más camino solo, ahora tengo libertad, Cristo vino hacia mi vida, todo, todo lo cambió. Ahora tengo vida eterna, Él me ha dado hoy su paz, Cristo ha rompido las cadenas, todo, todo lo cambió. La, 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 la Gracias por ver el video.